Un chico llamado Pierre le dice a sus compañeros de clase que nadie importa, que hace mucho que lo sabe así que no merece la pena hacer nada, que en el mismo instante en que uno nace empieza a morir. Todos los niños pensaron que querían llegar a ser alguien, que hay cosas que importan. Los niños empezaron a recolectar cosas que ellos consideran importantes y así mostrarle que Pierre se equivoca. Los niños iban señalando lo que les importaba a los otros y los obligaban a entregarlo. Un hámster, una bandera, un diario, un ataúd con un cuerpo dentro, la virginidad de una chica, un Jesucristo crucificado, la cabeza de un perro y hasta el dedo de un chico. Pensaron que era necesario para la lucha del significado. Los adultos encontraron todo, muchos pensaban que era arte y que habían encontrado el significado de la vida y ofrecieron millones de dólares. Los niños dijeron que era su significado y entre ellos comienzan a pelear. Pierre los detiene, les dice que solo pelean por un montón de basura. Que qué precio tiene la patria, qué precio tiene la fe, qué precio tiene uno mismo. Que el significado es relativo y por lo tanto vacío. Todos abalanzaron sobre él, le quitaron la vida.